Hola, ¿cómo están? Damos inicio al reporte de las noticias. La abogada John Arqui Martínez, defensora de reos y excarcelados políticos, denunció que su casa fue atacada a balazos este lunes. La asesora del Comité de Madres y Familiares de Presos Políticos denunció este ataque a tiros y otros entre el 3 y 4 de noviembre. Además, ha recibido amenazas a través de las redes sociales. El ataque ocurrió en Managua por la noche, cuando uno de sus hijos jugaba en la calle. Dos adultos y tres menores se escondieron debajo de la cama tras escuchar aproximadamente cuatro balazos. Aunque Martínez no vio quienes dispararon, desde el pasado domingo había vuelto a ser perseguida de forma permanente por paramilitares afines al régimen Ortega Murillo. La abogada ha denunciado otras agresiones en su contra por ser la defensora legal de varios reos y excarcelados políticos. Ya esto ya no es normal. Yo lo único que le dije a los niños fue tírense al piso y nos tiramos al piso todos los de la casa. No tan solo son en mensajes de texto, sino que ahora tratan de materializarla. Yo lo único que les digo es que lo que hago nada más es mi trabajo. La policía agredió a ciudadanos y periodistas este lunes durante un plantón en Managua. ¡Libertad! 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 Los protestantes llegaron a las inmediaciones de carretera a Masaya y exigían la liberación de los presos políticos que continúan en las cárceles. La policía desplegó a decenas de agentes y patrullas de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales que rodearon a los manifestantes e intentaron impedir el trabajo de los medios independientes. Mientras los manifestantes gritaban consignas contra el régimen de Ortega y que no tenían miedo de expresarse en las calles, la policía encendió las sirenas de las patrullas para evitar que se oyeran los reclamos de los opositores. Vemos a la policía, nos ha respetado a los comunicadores, nos ha agredido a los comunicadores y a los manifestantes en esta zona. Los agentes agredieron a la universitaria Zayda Hernández. También las periodistas Jocelyn Rojas de Canal 10 y María Gómez de Artículo 66 denunciaron que fueron agredidas pese a que se identificaron ante los policías como periodistas. Las manifestaciones ciudadanas fueron prohibidas de facto por la policía desde septiembre de 2018, con excepción de aquellas convocadas por los simpatizantes del régimen actual. Desde entonces, cada intento de manifestación opositora se ha realizado bajo asedio y agresiones policiales. La vicepresidenta Rosario Murillo ha vuelto a descalificar y a amenazar a los ciudadanos que se manifiestan contra el régimen. Tenemos grabados en el corazón y en la mente los rostros de los criminales que no tienen perdón de Dios. En uno de sus acostumbrados monólogos que difunde a través de medios de propaganda, Murillo insultó este lunes nuevamente a los nicaragüenses que difieren y protestan contra el gobierno. Ser vil es ambicioso, nada cristiano, nada bueno, no son personas buenas. La vicepresidenta y vocera del régimen ha instaurado el discurso de odio como el mensaje oficial de Estado, acumulando más de 30 insultos y acusaciones que promueven expresiones hostiles, la exclusión y la violencia de sus bases hacia la población opositora. Al menos uno de cada tres trabajadores de la empresa tabacalera British American Tobacco fueron despedidos este lunes en Nicaragua. Según fuentes de la industria y gremiales consultadas por Confidencial, los despidos de estos 60 trabajadores y técnicos se deben a la disminución de sus ventas a nivel nacional, causado por la reforma tributaria y el crecimiento desmesurado del contrabando. Si bien la empresa no tuvo mayores afectaciones derivadas directamente de la crisis durante el 2018, con la reforma tributaria impuesta por el régimen Ortega Murillo en 2019 se duplicó el precio de los cigarros, por lo que enfrentó una caída en sus ventas de casi 70%. A partir del primero de enero los impuestos al cigarrillo subirán otro 25%, por lo que podrían esperarse más despidos. En nuestro canal de YouTube ya está el más reciente episodio de La Última Mirada News con Juan Carlos Sampié. Vea el video para saber qué hay detrás del misterio del vino de consagrar. Es todo por ahora, gracias por acompañarme. Manténganse informados visitando nuestro sitio confidencial.com.ni.